Buen día, buen día. Bueno, contame cómo estuvo la tormenta en la zona norte de la capital. No, gracias a Dios no hay grandes daños. Anoche hice una recorrida, ayer tarde hasta la noche, sobre avenidas y arterias principales. Hoy estoy haciendo en el corazón ya de algunos barrios, y hemos registrado solamente una girafa, una columna de alumbrado de esas telescópicas que se ha inclinado y ya se delimitó anoche mismo para que ya desde hoy se pueda trabajar y hacer el replanteo. Gracias a Dios en la zona norte no hemos sufrido de grandes daños, así que bueno, hasta aquí sigo recorriendo, ya voy a volver a base, que el CEPAR para ver si algún vecino fuera con algún pedido puntual. Bien. Bueno, entonces zona norte no ha sido tan fuerte. No, no, zona norte no. ¿No has tenido árboles caídos vos? No, árboles caídos, sí, ni gajos quebrados, ni nada por el estilo. Así que gracias a Dios es esa columna nada más y después sí, bancos de arena que se forman, que ya se están levantando en algunas zonas, producto de todo lo que arrastra de lluvia, sí. Bueno, para los vecinos, ¿qué número es el que tienen habilitado para cualquier consulta? Los vecinos, mi número, me pueden escribir mi número, 384-60-52-44, o comunicarse al call center municipal, 44-70-000, que desde ahí se interactúa con todas las áreas de acuerdo a la zona y se darían todos los pedidos. Así que, pero mi número está abierto, estoy disponible para los vecinos y que tengan paciencia, si no, no atiendo en el llamado, pero con que me escriban en algún momento me voy a sentar y les voy a responder y me voy a acercar al lugar si se han sufrido algunas consecuencias producto de la lluvia. Fabricio, le quiero consultar porque, bueno, todavía quedaron algunos rezagos, ¿no?, de lo que fueron las tormentas anteriores, que fue la zona norte una de las más afectadas en la tormenta anterior. ¿Todavía hay, digamos, postes y demás que estén ahí, digamos, en situación de peligro, ramas o demás, para ustedes, ahí en la zona norte? Ramas, sí. Este fin de semana va a pasar un camión con una máquina chiteadora para hacer la reducción de las ramas y para terminar de levantar o levantar lo que más se pueda. La verdad fue mucho lo que ha caído en el último tornado. Así que ya hicimos el relevamiento y hoy se armará la planificación para que mañana empiece este camión a circular y a hacer la recolección de ramas que todavía quedan. que eso siempre se realiza en una emergencia. Hay una primera etapa a donde se clasifican todos los incidentes y primero se atiende todo lo que representa el riesgo para el vecino. Y en una segunda etapa es la recolección. Por eso también aprovecho para pedirle a los vecinos, primero agradecerles porque muchos vecinos se han comunicado y les expliqué cómo trabajamos en una emergencia. Y después pedirles paciencia a quienes no se han comunicado conmigo y que la metodología es así. Porque primero está sacar todo lo que representa el riesgo para el vecino, despejar el espacio público. Así que, bueno, vamos a intentar este fin de semana sacar todo lo que más se pueda de ramas que todavía hay en algunos espacios. Bien, bueno, Fabricio, te agradezco muchísimas gracias. ¿Te quedó alguna consulta, Moni? Sí, una consulta. Fabricio, buenos días. Nos están consultando sobre si hay en el CEPAR Norte una sucursal de Banco Rija para jubilados o para cualquier persona que tenga, puede asistir a cobrar. Buen día, Mónica. Sí, sí, sí. La sucursal es una dependencia. Formalmente se llama dependencia y funciona todos los días de 7 a 13. Muy bien. Fabricio, disculpe, ¿es para todos? Porque yo tenía entendido que era para jubilados nada más. No, no, es para todos. ¿Es para todos? ¿Para cualquier trámite? La mayoría de los jubilados. Exactamente. Yo la vez pasado pude efectuar un depósito. Ah, muy bien. Y después también pude acceder a cobrar mis haberes. Así que es para todos, es para todos. No sé qué limitaciones tendrá detrás. Lo básico lo puede realizar. Cobrar se puede. Cobrar se puede. Cobrar se puede, que es lo más importante. Así es. Fabricio, un oyente a ver. Ruta 5 está en su... Sí, ¿no? Ruta 5 está dentro de su área. Avenida Juan Manuel de Rosa o Ruta 5. Muchas veces todos pensamos que es Ruta 5 y es Avenida Juan Manuel de Rosa. Sí, sí, de la rotonda para acá decís, sí. Bueno, el mensaje dice... La Ruta 5 está sin luz hace cuatro semanas desde La Puma hasta la rotonda de La Barceló. Bien. Es Avenida Juan Manuel de Rosa. Es Avenida. Ya lo registramos. Bueno, ajá. ¿Para qué? Ya lo registramos. Perfecto. Ya lo registramos. Perfecto. Fabricio, le agradezco. Muchísimas gracias. Fue un incidente, también aprovecho para pedir paciencia. Me metí en algunos barrios anoche, en lo que más pude, saltaron algunos comandos, quedaron sin luz algunas cuadras, pero bueno, yo anoche mismo lo registré y lo pasé para que ya desde hoy se empiece a trabajar sobre eso, ¿sí? Ya una idea. Es producto de una... siempre que hay una tormenta eléctrica, saltan las térmicas de los comandos. Así que... Vamos a estar escribiendo. Gracias a Dios, no fue tanto. Bueno. Fabricio, le agradezco. Muchísimas gracias. Por favor. Gracias a ustedes. Hasta luego, hasta luego. Fabricio Vega, el subsecretario del CEPAR Norte. Moni, por favor... Sí, ahí nos están solicitando el número. Vamos repitiendo. Los números de los tres CEPAR que han salido.